Como hemos visto, las imágenes de este domingo de Ramos son inéditas. Los templos con sus puertas cerradas y el Papa casi que solitario en el Vaticano plantean cambios en la forma de evangelizar de la Iglesia. La Iglesia, según algunos observadores, está aplicando lo que hace años previó el Concilio Vaticano II, dar la importancia a los medios de comunicación en la evangelización. Teológicamente, tiene una mirada muy especial. Una celebración en la cual hay que cuidar mucho los detalles porque la oportunidad de evangelizar de una manera más viva y más cercana iba a ser la Semana Santa de la familia, la Semana Santa del hogar. Lo pudimos observar este domingo. Templos cerrados, sin feligreses, algo inédito que lleva a radicales cambios en los ritos religiosos y en la liturgia. Litúrgicamente, cambia algo muy sencillo y es que no tenemos una presencia física de la Asamblea en el espacio litúrgico, pero se amplía la Iglesia, la Iglesia es ahora todo el mundo. Definitivamente, esta Semana Mayor deberá llevar a las religiones cristianas a cambiar conceptos, entre ellos el manejo de la virtualidad y de los medios de comunicación tradicionales como canales de la nueva forma de evangelización. ¡Gracias!